Al parecer la leyenda del Titanic sigue más viva que nunca y un descubrimiento por demás aterrador y sorprendente lo cambia todo y lo vuelve a poner en el ojo del huracán. Así es, una nueva teoría del por qué se hundió este inmenso barco ha comenzado a cobrar cada vez más fuerza. Y la razón principal por la cual se ha tomado en cuenta esta nueva teoría es porque existe evidencia importante que prueba el nuevo motivo del por qué el Titanic se hundió. Y es que en esta ocasión no sería el frío congelante del iceberg lo que definitivamente acabó de sumergir este inmenso barco, sino las ardientes llamas de un intenso incendio a bordo del RMS. Hasta el momento se sospecha que durante este trágico acontecimiento pudieron haber estado involucrados muertes de algunos o algunos trabajadores al interior de las máquinas de vapor, lo que marcaría de una forma aún más macabra y terrorífica la que de por sí ya trágica historia del Titanic. Esto lo cambia todo por completo y en definitiva ahora se sabría que no habría sido un iceberg, sino un trágico accidente al interior del barco, lo que habría conducido al Titanic a uno de los mayores desastres en la historia marítima. Y justo ahora se ha comenzado a especular también la posibilidad de una maldición al interior del soberbio barco, que habría comenzado desde antes de su travesía. Por lo que sabemos en el presente es que aquel incendio antes mencionado sí sucedió e incluso existen fotografías mismas que han desencadenado toda esta nueva teoría de terror y misterios sobre el tema. Además se cuenta que un documental del año 2017 del autor y periodista Senna Molloy estaría confirmando que estas fotos que estaban en un álbum olvidado por más de un siglo y que fueron reveladas hace algunos años, probarían que el barco considerado hasta entonces insumergible ya estaba debilitado por dicho incendio del Titanic. En dicha investigación aún está por confirmarse la teoría que revelaría que durante ese incendio habrían existido muertes involucradas. De ser así, el relato del Titanic cobraría un nuevo toque de terror, llevándonos a pensar en una posible maldición del barco, la cual no habría sido descubierta nunca de no haber encontrado estas fotos. Pero también es muy probable que esta teoría hubiera sido negada desde un comienzo e incluso habría tratado de ocultar la luz pública. Por muchos motivos, el primero y más importante es por la cercanía del incidente, ya que fue a tan solo unos días previos de que el Titanic zarpara hacia Nueva York y de haberse dado a conocer este siniestro, así como la muerte de algunos de sus trabajadores, habría desencadenado una ola de comentarios adversos, así como burlas ante el que se decía el barco insumergible. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Haciendo un poco de historia, es importante mencionar primero que nada que el Titanic, al momento del naufragio en 1912, era el barco más grande del mundo, mismo que posteriormente golpearía un iceberg en el Atlántico Norte durante la noche y se hundiría unas horas después, causando la muerte de alrededor de 1.500 personas y dejando un trágico final a cerca de 700 supervivientes, lo que convertiría a este importante barco en todo un símbolo de lo que la soberbia humana mal encaminada podría ocasionar. El autor y periodista Moloni dio más pistas del incendio suscitado unos días antes de zarpar, asegurando que aquel evento trágico dentro de uno de los búnkeres de carbón está muy bien documentado y es un hecho de que sí ocurrió. Y sin dar más detalles del siniestro, sí comentó que a su parecer le cuesta creer que este hecho tan importante en la historia del Titanic fuese subestimado y tomado como algo sin importancia. Y volviendo al documental titulado como Titanic The News Evidence, que fue transmitido por el Canal 4 de Reino Unido, Moloni reveló imágenes tomadas a principios de abril de 1912, poco antes de que el Titanic zarpara en su viaje trasatlántico. La existencia de estas imágenes muestra en fotografía una marca terrorífica en el estribor del barco de la compañía White Star, cerca del lugar del incendio y del punto de colisión, datos tan asombrosos como fidedignos. Ante esto, el periodista Moloni ha expresado su impactante veracidad y confirmación de que no fue un iceberg, sino el fuego intenso lo que pudo haber ocasionado la tragedia. Incluso en el programa de televisión, el periodista ha exclamado lo siguiente, la anomalía es exactamente el lugar en donde golpeó el iceberg. A partir de ahí, comenzó a dar forma una nueva teoría sobre el Titanic, en la cual se verían involucrados quizás los primeros muertos del Titanic, al perecer en el incendio al interior de los bunkers, siniestro que posteriormente desencadenaría el hundimiento acelerado del barco en la cual Moloni dijo principalmente que esta teoría recaería en su investigación personal, la cual sugiere que el incendio intenso de aquellos bunkers de carbón, que tenían tres pisos de alto, habría generado temperaturas de acerca de los 1000 grados centígrados, lo que indudablemente habría deformado el acero del mamparo y por lo tanto lo había dejado sumamente quebradizo. Siguiendo con su investigación, Moloni después comentaría que el mamparo habría dejado el barco completamente comprometido, situación que posteriormente lo habría llevado a un hundimiento acelerado, ya que el Titanic no podía mantener a flote el tiempo suficiente para que hubiera un rescate efectivo. Además agregó que las fotos descubiertas fueron tomadas en el astillero de Harland y Walsbethfass, Irlanda del Norte, por John Westbitt en los primeros dos días de abril de 1912. Solo una semana antes de que el Titanic partiera hacia Nueva York. Dichos descubrimientos encontrados en estas imágenes han vuelto a revivir una vez más la leyenda del barco insumergible, pero esta vez con tonos macabros, terroríficos y misterios, llevando incluso al investigador a comparar este hallazgo de las fotos como el equivalente en el Titanic a la tumba de Tutankamón. ¿Pero cómo dio Moloni con estas fotos? Pues él mismo lo ha mencionado en programas de televisión y televisoras tan importantes como la CNN, a quien dijo que las imágenes estaban dentro de un álbum que había a la venta en una subasta en Inglaterra al momento del centenario, en 2012. A partir de este momento, no hubo más que comenzar una nueva investigación más amplia y profunda sobre el tema que involucraba aquel incendio olvidado por el resto del mundo. Y tras el descubrimiento de los restos del barco en el suelo oceánico de 1985, Moloni investigó y escribió un libro sobre los pasajeros irlandeses a bordo, mencionando lo siguiente a CNN. En sus investigaciones, Moloni sugiere que los trabajadores en la caldera habrían estado intentando limpiar el búnker de carbón ardiendo, y que el único lugar para ponerlo era en los hornos de la nave. Aunque no presidió si hubo una muerte en dicho siniestro, sí está investigando la posible tragedia en este sitio, evento que habría hecho que el Titanic navegara a una mayor velocidad. Pero es importante mencionar que a pesar de los argumentos y nuevas evidencias descubiertas sobre el tema, esta teoría aún no convence a todo el mundo. Uno de los que no concuerdan con el periodista y autor es David Hill, exsecretario de la Sociedad Británica del Titanic, quien le dijo a The Times lo siguiente, Ciertamente hubo un incendio. ¿Qué haya sido algo determinante? Es mi opinión personal que no hizo diferencia. La anterior declaración de David Hill nos confirma la existencia de dicho incendio, lo cual es un punto a favor de la teoría de Moloni. Por lo demás, este tema es investigación y apenas comienza, y continuará su curso dando nuevas pistas para dar por válida, o no esta teoría, de que el iceberg no fue el culpable principal del hundimiento del Titanic, sino un siniestro intenso y una posible maldición del barco, días previos antes que comenzara la travesía. Déjanos saber tu opinión, si el video te ha gustado, dale like, y no te olvides darle a la campanita, para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.